Música Mauro de Esportivo Díaz, bueno, ¿cómo está el predio? ¿Cómo está el equipo? Bien, el predio, bueno, se alargó la cancha, hicimos los parapelotas nuevos, ahora pusimos, hicimos una, alargamos la parte de visitante, digamos, estaba el ex-buffet, claro, el buffet nuevo, la construcción nueva, ahí se habilita, entonces ahora el visitante va a tener una mejor posición en la cancha y sombra y demás, que antes era más complicado, bueno, el plantel, ya mucho jurídicamente, yo no opino, sabrá mucho el técnico, pero bueno, estamos motivados como cualquier equipo. También adecuaron cabinas para la prensa, ¿no? ¿Eso está todo terminado? La cabina de la prensa está mejorando un día a día, esperemos llegar bien para dar comida también a los periodistas, que la liga, viste, que tiene dos, tres periodistas, claro, medios que andan por la zona, y entonces, bueno, tratar de dar el mejor servicio. ¿Año difícil en los números o hay que adecuarse? Nosotros somos un club que tratamos de hacer las cosas dentro del presupuesto que manejamos, viste, no tratamos de pagar más de lo que no podemos pagar, entonces, los números, hoy dicen que todos tienen un número alto, la mayoría, todos, muchos niegan que son baratos los números, no, todos los números son altos, pero nosotros con los presupuestos que manejamos, rogamos y ojalá que nos vaya bien. ¿Se decidió seguir con Afur? Se decidió con Afur, hubo una leve conversación, a ver si se podía, una leve competencia entre los planteles, entre Afur y Isadora, pero bueno, conmigamos que creo que está bien la decisión. Bueno, Mauro, toda la suerte y nos veremos durante el año. Listo, muy amable, gracias. Aquí está Leo Pene, hombre que está representando a Provincial de Salto Grande, ¿cómo está el rojo? ¿Ganó anoche, no? Hasta ahora bien, los dos amistosos que hizo los ganó los dos, así que bien. Bien, toda la parte de amistoso, ahí el presidente me está, la parte de amistoso, bien. Bueno, ¿y el campo de juego? Espectacular, la verdad que uno de los mejores años que veo la cancha de Provincial en muy buen estado, le han puesto un riego nuevo, se ha invertido ahí un dinero bastante abultado, en el cual, bueno, salieron sus frutos, el campo de juego está muy bueno. Y se decidió continuar con Afur. Sí, 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 ahí fue una unanimidad y creemos que no hubo grandes problemas el año pasado, hubo crecimiento de parte de los árbitros, por ahí es un tema que no trato mucho de opinar porque yo siento que los árbitros no hay que molestarlos, hay que dejarlos que trabajen y que hagan lo mejor que puedan. Erran, acertan y bueno, hay que aceptar las reglas de juego, son así. Bueno, pero obviamente se manejó el colegio Pesota también, pero no tenían por ahí para cubrir todos los domingos árbitros. Así que bueno, se le dio la continuidad a Afur, obviamente estarán vigilados, pienso, en el sentido de lo que es el día domingo, porque bueno, saben que al acecho, por ahí hay otros colegios. El ojo clínico está, acá el amigo Juan Porta de Barranca ha sugerido una muy buena moción, que vengan tres o cuatro veces en el largo del campeonato, así bueno, se habla, se resuelve, si hay algún tipo de problemática que pueda llegar a surgir. Bueno, ¿el rojo sigue jugando amistoso o ya cierra...? Tenemos la vuelta con Esportivos el viernes, así que bueno, creo que va a ser el último, ya la semana previa al competitivo, ya está cerquita. Bueno, Tato, muy amable. No, gracias a ustedes, muchachos. Ahí está entonces, Tato Pene por Provincial de Saldo Randi. ¿Ahora el presidente de la Liga? Chambu, ahí va. Fabián Mancilla, presidente de la Liga. Bueno, ya en los tramos finales de reuniones, muchas reuniones, ¿eh? Para, obviamente, ya supongo que habrá la última ante el comienzo del torneo. Sí, yo calculo que debe ser la última también porque ya pusieron todos los puntos sobre la mesa y lo decidieron y hace prácticamente de enero, si no me equivoco, cachos, estamos juntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde enero estamos en marzo y estamos en cosas. Pero no, gracias a Dios ya tenemos casi todo hecho y arrancaremos el 20. Así es. Bueno, el tema que estuvo en el tapete en este último tiempo, che, vienen los de Araf, vienen los de Afur, vienen los del Sadra con Pesota. Se decidió seguir con el viejo y querido Afur. Sí, con un, dos, tres inclusiones como se hizo el año pasado. Pero bueno, decidieron los clubes, como siempre digo, la Liga y decidieron de seguir con Afur. Con tres o cuatro árbitros de la Rosarina. Claro, así es, un intercambio con el Sadra. Exactamente, como ya se venía haciendo y si se puede un poquito más, mejor es como para cambiar las caras, como se dice. Para la primera fecha, en mayores estoy hablando, 14.30 en la reserva, 16.15 en la primera. Perfecto, exactamente como decís vos. El día 20, si nos acompaña el tiempo, empezaremos, un nuevo año. Y el 19 en... Las infantiles, exactamente, el horario como siempre. Bueno, algo que se rescataba en las reuniones que con los árbitros no hubo tantos problemas. O sea que los delegados opinaron que era conveniente que siga Afur. No, gracias a Dios, como dijeron todos los delegados, este año, perdón, el año pasado no fue con tantos problemas. Y bueno, tuvieron una reunión con Pablo de Blasi. Y bueno, este año no va a ser la única reunión, sino va a ser varias reuniones, como para si tienen alguna inquietud, para que lo vayan viendo y trabajando en conjunto. Bueno, y obviamente que son tres equipos en primera división. Se fue Andino, pero retornó a la reunión de Clarke. Sí, exactamente. Volvió Clarke y bueno, tenemos todas las expectativas puestas en Clarke y ellos también. Y les quiero desear un buen campeonato a ellos y bueno, y a todos los clubes también de la liga.